Bueno, ya he entrevistado a Dales en estudios, en su casa, pero en una cama, esto solo pasa en los campamentos de compositores de música urbana. Oye, me encantó el ambiente, ¿qué se siente estar aquí en una habitación de un hotel versus un estudio de grabación? Mira, lo primero es que no te sientes bajo presión, que estás en un lugar de trabajo, estás más, como decimos nosotros, estamos vibing, como chilling, tanto los productores, escritores, artistas, y es una forma bien libre, yo diría, de hacer música, la vista, ya sabes, de otro tipo de musa, hoy en día, pues, no necesitamos de un estudio glamoroso para poder hacer música con calidad, y así es que lo estamos haciendo, y la gente le está gustando los temas que están saliendo, así que funciona. Y lo que sostiene el micrófono es una lámpara, todo improvisado acá. Las bocinitas pequeñas. Esta canción que tú hiciste ahorita, ¿cuándo ya la escucharemos en la radio o en streaming? Pues esto es un tema que estoy trabajando para mi EP, se llama Modo Avión, sale el 28 de febrero, pero puede que esté, puede que no. Yo estoy haciendo varios temas y ya vamos a escoger. Tú sabes que mi mamá se quedó preguntando, ¿qué es un EP? Porque ya conocí el EP. El EP. Cuéntale qué es un EP. Pues mira, un EP es básicamente que son 25 minutos, son como 6 o 7 temas, es una versión un poco más corta de lo que sería un disco, que ya son como 12 temas. Entendió mamá, espero que sí. Y es un poco más que los mixtapes, que son como de 4 canciones, si no me equivoco, pues esto es un poquito más largo, pero no tan largo como un disco. Está funcionando más, sencillo por sencillo, sabe, un tema a la vez. Es una versión completa. Exacto. Ustedes aquí duermen, ustedes aquí comen, hay una persona que le cocina, ¿cómo funciona esta dinámica? Sí, mira, hay una muchacha que viene y nos cocina, aquí mismo dormimos, están las camas, aquí mismo están los estudios, hay varios cuartos ahora mismo que tienen. ¿Cuántas horas son más o menos de producción? Todo el día, sabe, por ejemplo, empezamos, hoy empezamos, vamos a ponerle como a las 11 de la mañana, como a las 11 del mediodía y terminamos 3, 4 de la mañana, así nos levantamos de nuevo como a las 9 de la mañana, vamos, desayunamos aquí mismo en el hotel abajo, subimos y empezamos a trabajar eso casi todo el día. Yo lo que no te perdone es porque no me habías invitado antes. No, pero ya está, ya está. Vemos al próximo, ¿eh? Gracias, papá. Bien. Siempre. Gracias, papá. Gracias. Gracias.